Bienvenidos a Robadores y es un gran placer estar por aquí. Estoy super contento porque tengo un grupo muy famoso esta noche, en batería tenemos Carlos Falanga y en el contrabajo tenemos Masa Kamaguchi y en la trompeta Joan Mar. Y yo me llamo Friedrich Korkis. Dame un poco de aplausos hoy. Y queremos empezar con una canción que es el tema de esta noche. Vamos a hacer melodías de la época de los años 20, 30, 40, 50. Y es una música que es muy bonita, muy divertido tocar para nuevas generaciones de gente, pero también es un poco romántico. Y entonces vamos a empezar con uno que se llama Yesterdays. Y está escrito por un hombre que se llamó Jerome Kern. Es uno de los más famosos de los compositores del American Songbook. Jerome Kern ha escrito muchas cánceres, muchas, muchas. y él era uno de estos que ha escrito melodía y letra. Porque muchas veces era una pareja trabajando, uno para letra y otro para melodía. Pero Jerome Kern ha hecho poco. Y entonces empezamos con Yesterdays, que es una melodía muy bonita, con un poco de pino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.